La Araucanía tiene dos características fundamentales. En primer lugar, prevalece la visión empresarial de la ocupación del territorio mapuche que ha sido objeto pos-pacificación de la Araucanía. Y en segundo lugar, tiene por objeto anular las instituciones mapuche y su cultura mediante el maquillaje de la política pública. Queda demostrado que se repite la situación a lo que sucedió con la mesa asesora presidencial que dirigió el obispo Héctor Vargas, quien recomendó un conjunto de medidas que ya estaban en la ley y en el convenio 169. Hoy se vuelve a repetir la misma situación, lo que da cuenta que, por un lado, no se aplica el convenio ni tampoco se implementan los anuncios gubernamentales. Los intentos de modificar el estatus jurídico de la tierra mapuche es claramente, da cuenta de las dos visiones que hay en la Araucanía. El mundo empresarial que quiere imponer su versión y, paralelamente, los mapuche que ven la tierra, el territorio y sus recursos como su casa, como su vida, la biodiversidad. Y está la visión de los empresarios que quieren explotar sin límite y enriquecerse del territorio mapuche y sus recursos. Esa es la razón que el presidente Piñera ha anunciado millones de dólares que, en definitiva, es un incentivo para el sector empresarial y no para el pueblo mapuche. La idea de participación política que ha ofrecido el presidente Piñera mediante la ley de cuota prácticamente se aleja absolutamente del principio de la autodeterminación mapuche que ya se ha adquirido a nivel internacional. Y, en segundo lugar, la ley de cuota es reproducir el sistema de domesticación y colonialismo con el pueblo mapuche al interior de las comunidades. En ese sentido, queremos también ratificar el rechazo a un reconocimiento constitucional por dos razones. Porque todos los proyectos de ley han tenido por objeto limitar los derechos del pueblo mapuche y, a la vez, chilenizarlo. Pero también en América Latina y el Caribe hay casi medio siglo de reconocimiento constitucional y no ha resuelto el problema de la relación estatal y pueblo indígena. En ese sentido, los mapuche nos autoconvocaremos para el mes de octubre para realizar un plan Araucanía y que lo presentaremos al país. Invita a que los anuncios que ha hecho el presidente Sebastián Piñera en el día de hoy no van a resolver las tensiones y controversias que subsisten en Araucanía.